Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar que te mantiene siempre al día con las noticias más importantes sobre lo que ocurre diariamente en el país. Por eso la invitación es que nos sigas diariamente para que no te pierdas de ninguna de las noticias que traemos para ti. Una serie de eventos de sobra conocidos por los venezolanos se están repitiendo desde hace algunos días y ante esto los expertos advierten a todos que deben estar preparados. Sí, así es, y es que la gestión pública de la revolución destruyó el sistema eléctrico del país, uno de los más antiguos del continente y por eso los expertos no descartan que se repitan los cortes de luz a un año del mega apagón que desconectó a Venezuela durante 5 días y además advierten que la nación puede entrar en un bloqueo eléctrico en cualquier momento. Este sábado 7 de marzo se cumplió un año del apagón que dejó a oscuras a Venezuela durante 5 días. Fue el evento de esa naturaleza más extenso de la historia de esta nación petrolera. Hubo dos réplicas el 25 y el 29 de marzo con suspensión del servicio durante 3 días en cada evento. En algunas ciudades el suministro eléctrico se restituyó aún mucho después. Los apagones nacionales se produjeron en el peor de los mundos, en el séptimo año de recesión económica del país y en el segundo de hiperinflación. Analistas de mercado consideraron que la merma del sector eléctrico fue un factor determinante para que el Producto Interno Bruto Nacional se contrajera 35% a fines del 2019. En el 2020 la prestación del servicio ha sido errática, muy especialmente en el suroccidente del país, en donde se impuso un cronograma de racionamiento mientras se recupera la capacidad de generación hidroeléctrica. El dictador Nicolás Maduro aseguró que los apagones de 2019 se produjeron como consecuencia de un saboteo orquestado desde la oposición mediante ataques electromagnéticos a las instalaciones eléctricas. Voceros del oficialismo han dicho que el ataque en contra de la infraestructura energética ha sido sistemático y fue ejecutado por mercenarios tutelados por Estados Unidos. Especialistas en temas eléctricos independientes advierten que en esta temporada de sequía pueden repetirse apagones de gran magnitud debido a la dependencia del sistema eléctrico nacional de la central hidroeléctrica del Buri, ubicada en el sureño estado Bolívar que surte al 70% del país y que no está funcionando a plena capacidad. El ingeniero eléctrico Víctor Poleo Uzcategui comentó a Infobae que factores propiciaron los prolongados cortes de luz hace un año. Marzo de 2019 es un hito abrupto en el quiebre de la oferta y demanda de electricidad en Venezuela. Es el mes cuando se fractura la generación hidroeléctrica del Buri y sus líneas de transmisión al centro occidente y oriente de Venezuela. Hace un año hubo más de 200 horas de blackout eléctrico. La actividad económica no realizada durante ese lapso tuvo un costo de 2.300 millones de dólares. Todos perdimos. Reveló que días antes de los apagones hubo incendios espontáneos en el corredor de líneas de muy alta tensión que conectan al sur con la gran mayoría de Venezuela. No hubo control de malezas y vegetación en las torres y el 7 de marzo de 2019 se produjeron incendios bajo el calor del verano. En consecuencia, los sistemas de protección actuaron desconectando la transmisión. Consideró Coleo que la actual crisis del sector se debe a múltiples factores en donde la mala gerencia y la corrupción han sido los estandartes. La gestión pública de la revolución, que tiene una visión cuartelaria, dio el traste con las empresas eléctricas como Edelka, liquidado en el 2007 en donde se planificaron y construyeron tres grandes líneas de transmisión de electricidad a 765 kilovatios a través de Venezuela. Para aquel entonces, solo tres países habían experimentado con esta tecnología, Suecia, Canadá y Estados Unidos. Todo eso se perdió. Desde el 2010 se creó la Corporación Nacional Eléctrica Corpoelec, en donde se destruyó todo lo que hizo la democracia. Ahora bien, ¿por qué se señala en ámbitos no gubernamentales que el sector eléctrico de Venezuela está en ruinas? Bueno, Corpoelec nunca debió existir. La arquitectura centenaria del sector eléctrico, estable y eficiente, fue desmantelada en el 2010 sin que el mismo conociera el estudio alguno que concluyera en un indeseable monopolio que inicia cuando las empresas eléctricas privadas fueron compradas por petróleos de Venezuela en el 2007. Electricidad de Valencia, electricidad de Caracas, electricidad de Bolívar, sistema eléctrico de Nueva Esparta. Otro experto en el ámbito de la energía y el gas, Nelson Hernández, considera que hoy estamos peor que el año pasado, de allí el incremento de los apagones regionales de larga duración, de más de una hora y en muchos casos en apagones nacionales de poca duración. Declaró a Infobae que el 72% de la capacidad del sector eléctrico no está operativa. Corpoelec dice que se hacen arreglos en el sistema eléctrico nacional que se ha invertido mucho dinero. Sin embargo, la realidad no refleja esas acciones ya que los apagones continúan y con mayor periodicidad y duración. Consideró el ingeniero Hernández que la temporada de sequía actual puede tener un gran impacto en el suministro eléctrico ya que hoy Venezuela está dependiendo en un 82% de la generación de las plantas hidroeléctricas y a mayor cantidad de agua a menor generación. En relación con la transmisión de energía, Hernández considera que no hay algún eslabón de la cadena que se escape del deterioro. Hay constantemente fallas en las líneas de transmisión y en las susceptaciones principales. Igual ocurre en los sistemas de distribución, operan por encima de su capacidad ya que los dañados no son reparados o reemplazados. Según una investigación liderada por Hernández, en el 2019 hubo un promedio de 232 apagones diarios o 10 apagones cada hora en algún lugar del país. Nadie se escapa de la crisis que puede empeorar. Añadió que gran porcentaje de la generación autóctona en varios estados no se encuentra operativa, lo cual hace altamente dependiente de lo que se distribuya en otras entidades que también presentan déficit de generación. El Sistema Eléctrico Nacional es como un enfermo en terapia intensiva. Se le aplican diversos tratamientos, pero no logran sacarlo de la crisis de salud. Y todos saben lo grave que está. Y es que es muy posible que el enfermo muera. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Justamente por este motivo, algunos grupos de la sociedad civil venezolana se han organizado en comités de usuarios para abogar por los ciudadanos quienes han perdido enseres en los ya cotidiones apagones. El Comité de Víctimas de los Apagones, liderado por la abogada Aiza López, cuenta que representantes en los 23 estados del país, más Caracas como distrito capital, han contabilizado desde marzo del 2019 unas 87.267 fallas en la prestación del servicio entre apagones y fallas en las cargas eléctricas. Solo en el sector residencial hubo pérdidas por 41 millones de dólares y hasta tienen las listas de los afectados y el costo de sus equipos. Eso lo han levantado municipio por municipio. López explicó a Infobae que en Venezuela se han producido 8 grandes apagones en 11 meses, 3 de alcance nacional y 5 regionales en donde han estado involucrados entre 10 y 12 estados. El gran perdedor es el venezolano de escasos recursos que no tiene dinero para comprar nuevas neveras, lavadoras, computadoras, planchas, secadoras, entre otros enceres. Y añadió que en lo que va de 2020 detectamos que en Venezuela han habido 10.023 apagones cortos y bajas de electricidad. Corpoelect debe reponer lo que se ha dañado. Tres integrantes del comité comentaron a Infobae cómo han sido afectados por los eventos del 2019. Ana Pompa, por ejemplo, reside en Petare, un barrio pobre de Caracas, y asegura que ha perdido varios enceres en los últimos años. Los bajones de luz están desde el 2007 y eso ha afectado mi patrimonio. En el apagón grande del 2019 se quemó el motor de mi nevera y hasta ahora no lo he podido reparar porque cuesta 160 dólares uno nuevo más 60 de la mano de obra, dijo. Mientras reúne para comprar una nevera usada, Ana usa una prestada para guardar los alimentos. Maduro tiene que resolver esto de inmediato, no aguantamos más apagones, dijo. Por otra parte, Judith González tiene miedo de perder más electrodomésticos. Acá en Caracas hay unos relumbrones bajas de energía que me asustan. Yo perdí una lavadora y no tengo ni un dólar para comprar una nueva. Acá todo te lo quieren vender en divisas. Soy pensionada y cobro el equivalente a 6 dólares al mes, así que lavo la ropa a mano y la lencería grande la limpio en lavanderías automáticas. Estoy gastando un dineral y nadie responde por los más pobres. La señora Margot Esparragosa tampoco tiene nevera. En diciembre del 2019 el equipo dejó de funcionar y aseguró a Infobae que los precios de la reparación son astronómicos. No me cotizaron en dólares sino en bolívares y lo que me pidieron fue un dineral. La cifra se pierde de vista así que mi nevera dañada está lista para que los señores que recojan la basura se lo lleven. Dijo contar con la solidaridad de sus vecinos y familia cuando necesita almacenar algo en su nevera. También me llevan a la casa agua fría o hielo. Yo le pido a Maduro que reponga los equipos dañados, no solo a mí sino a todos los venezolanos afectados, concluyó. Y tras los eventos de los apagones registrados en los últimos días la Corporación Eléctrica Nacional anunció que coordina acciones para recuperar la distribución y estabilizar la prestación del servicio eléctrico. Así que hay que estar preparados. Con estas noticias nos despedimos por ahora pero pronto les estaremos informando con nuevas noticias. Chao chao, esto fue Hechos Internacionales.